Como parte de las actividades del VII Congreso Internacional de Retos y Perspectivas en Seguridad Pública, el Centro Universitario de Los Altos celebró el segundo día de la jornada con ponentes internacionales oriundos de Argentina, quienes interactuaron en un taller sobre los derechos humanos. Se dejó en claro la historia de la dictadura militar argentina, la cual debe de servir de presidente para México, como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Me interesa también conocer la opinión de ustedes, cómo ustedes ven algunas problemáticas que suenan del pasado, pero seguramente ustedes cuando a lo mejor vieron parte del video quizás se les viene a la cabeza cosas que por ahí se están dando en el presente. Y la verdad que un poco la historia por sí misma sirve en cuanto uno pueda aprender de la historia. Es decir, uno ve y recuerda estos acontecimientos y enseguida, por eso se hace esta pregunta bueno, todo esto, todo este terror, una de las épocas más tristes de la historia argentina, ¿cuál ha sido el mensaje? ¿Qué hemos aprendido los argentinos de todo esto? Yo creo que para ser bien concreto, porque habría obviamente mucho por decir, yo rescato, quisiera rescatar tres o cuatro cosas. Primero, todo esto que vimos me parece que sirvió en nuestro país para convencerlo de qué es lo que no queremos ser, de lo que no queremos mostrar como país. Es decir, nosotros ya estamos atravesando, este fue el último golpe militar, con lo cual, que terminó en 1983, y afortunadamente ya estamos a más de 30 años de democracia ininterrumpida. Eso creo que es algo muy positivo que hemos logrado defender en Argentina. Es decir, decir nunca más, como después los compañeros seguramente se van a referir, decir nunca más a toda esta política represiva, a toda esta violación sistemática de derechos humanos tan atroz. Creo que ese es un mensaje también muy fuerte que hemos aprendido. Es decir, a pesar de las falencias que han tenido los gobiernos democráticos, pero hemos aprendido a defender el sistema democrático ante todo. Después, este es un taller de derechos humanos. Creo que lo mejor que podemos también entender es que los derechos humanos se construyen, y que en la construcción y en el logro de los derechos humanos hay mucho de lucha. Y creo que esta es otra gran conquista que hemos tenido los argentinos. A pesar del sufrimiento y del dolor, como muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de la Junta Militar y en general dentro del proceso militar, y fundamentalmente los familiares, como han persistido en la lucha y en el poder tratar de buscar respuestas y de exigir respuestas ante lo que pasaba. Yo creo que nada de lo que se ha logrado en la Argentina, y después van a hablar los compañeros en cuanto a los juicios a la Junta Militar, a los juicios que continúan actualmente, a las comisiones, la verdad, muchos de esos logros no hubieran sido posibles sin la lucha de las organizaciones de derechos humanos que se van a profundizar a partir de esta época de la dictadura militar. A partir de las madres, a partir de las abuelas, a partir de los hijos, a partir de los que han logrado sobrevivir a todo este duro momento. Los ponentes Marcelo Truco, Jorge Murillo, Daniel Tarnopolsky y la periodista mexicana Cecilia González hablaron de los derechos humanos desde la perspectiva mediática. Para Central Noticias, Cintia Gómez.